Tal vez ustedes no lo sepan, pero hace unos meses yo empecé a correr Y ya necesitaba un par nuevo de sneakers porque los que ya tenía estaban ya dando las últimas Y bueno, necesito unos para este medio maratón que viene el 14 de abril de emoción deportiva Así que bueno, yo decidí por los Adidas Duramo SL Así que acompáñenme a ver qué tal están estos sneakers Ya, comenzamos ¿Qué tal coleccionistas? ¿Cómo están? Y así como lo vieron en la intro, yo ya empecé a correr De hecho, ya llevo unos meses haciéndolo Pero esos videos los pueden ver en mi canal secundario de Chris Reisender Allí es donde estoy documentando todas las carreras Ahorita solo he corrido en la carrera de Rajolote En la del Día del Amor y la Amistad de Metepec Y en la de Cardias, la 12a edición Son las únicas en las que he corrido desde este año Antes de eso yo no hacía ejercicio Pero pues bueno, me propuse hacerlo De hecho ya entré a un equipo de atletismo Pues para tratar de ser más constante Y bueno, tener un entrenador Que me vaya orientando en eso Y para mí sí es un gran cambio De hecho ya estoy perdiendo peso Pero bueno, ese no es el tema Y ahora vamos a hacer el review de estos sneakers Primeramente la caja pues se me hace algo X Digo, solamente es negra y tiene el logo de Adidas No es tan llamativo Realmente la combinación de colores no se me hace tan interesante Pero bueno, igual solamente son tenis para correr No son una edición especial Así que pues, ¿qué se puede esperar? Aún así yo en la caja le voy a dar Eh, dos estrellas Realmente digo, tampoco está fea Creo que está bien Pero pues, eh, nada relevante Nada de otro mundo Ahora, los tenis ya son otra historia Esos sí, realmente están muy bonitos Ahora, de acuerdo a la aplicación Bueno, la tienda oficial de Adidas Estos son color Crystal Jade Corre Black Y Charcoal No sé cuál es el color Charcoal Pero pues, lo vamos a creer Y esto está muy bonito Digo, de aquí arriba son una combinación normal Incluso que yo puedo combinar fácilmente con mi ropa del día a día Pero lo que más me llamó la atención es la suela Porque pues bueno, uno va corriendo Y cuando levanta la suela Ok, ahí ya se ve más llamativo Esto sí ya se ve muy interesante, la verdad Y pues también tiene aquí unos detallitos En otros colores que encontrarás tan muy bonito Algo que me llamó mucho la atención Es la forma en la que tiene el corte de la suela Porque tiene ahí como una especie como que desnivel La verdad yo no sé mucho sobre la tecnología para correr Y métodos de correr Yo la verdad corro metiendo el talón Eso no es lo correcto Lo correcto es tratar de meter más las puntas O el pie, digamos Tratar de meterlo de manera uniforme Tengo entendido, de acuerdo a los demás reviews Que este diseño te ayuda A que trates de meter O corregir tu técnica Metiendo digamos que todo el pie Y no solamente la suela Eso está bastante interesante Igual voy a tratar de corregir mi técnica No sé cuál es el motivo de este diseño Que está como que medio De chueco Y de hecho es de los dos O sea, no son diseños de fábrica Así está pensada la tecnología de estos pares Y bueno, creo que está bastante interesante Aquí tienen las letras de Duramo SL Y aquí podemos ver el logo de Adidas en la suela Y bueno, las tres franjas Realmente está muy ligero todo esto O sea, no se sienten pesados Y pues bueno, cuando tú estás corriendo Mientras más peso agregues Tu maneto vas a ir Entonces mientras más ligero sea Creo que es mejor Esto viene siendo como tela Como de malla El diseño está muy delgadito En toda esta parte Es como pura tela Aquí sigue un poco más de soporte Eso te ayuda muchísimo A que haya un poco más de transpiración A modo de que Si tu pie está sudando demasiado Pues aquí ya se enfría un poco Porque sí, cuando estás corriendo Y sobre todo si estás haciendo fondos O corres muy rápido Rápido Tu cuerpo entra en calor Y pues no quieres que tus pies Se empiecen a calentar, ¿no? Y bueno, sobre todo Los que corremos en asfalto O ya son carreras de mediodía Yo como les mencionaba Yo corro lento O sea, la verdad corro lento A ritmos como de De 7 minutos O casi 8 Entonces la verdad Si voy bastante lento Pero pues aún así Estoy tratando de mejorar Mis tiempos Pero para algo estoy entrenando Entonces Yo por ejemplo Corro unos 10 kilómetros En una hora 10 Es más o menos Mis tiempos Hasta el momento Intento mejorarlos Y estos En las reseñas que yo he visto Son ideales para El entrenamiento Y las Easy Run Una Easy Run Son ritmos En los cuales tú puedes ir Caminando Bueno, corriendo Y también platicando Por ejemplo Puedes mantener una charla Y bueno Eso se molda bastante bien A mis necesidades Ahora que si yo Los quisiera parar un maratón Eso ya es otra historia Ahí sí yo creo que ya hay Otros modelos Esto de acuerdo a lo que leí Y lo que estás investigando Bueno, sirven para entrenamientos Y distancias medias Yo asumo que como de medias Ha de ser medio maratón Pero ya un maratón completo Quién sabe Cómo se llega a comportar Este par de sneakers Yo creo que igual Los puedo combinar fácilmente Con mi ropa normal Eso no me preocuparía tanto Y pues la verdad El diseño está muy bonito Por cierto Esto en la suela Tiene tecnología de light motion Eso es para tener Una amortiguación Cuando caes Por ejemplo Si a ti te duelen las rodillas Cuando estás trotando Estas suelas Te lo pueden amortiguar Y evitar pues Ese impacto O de la manera Pues que llegue ya Amortiguando hasta tu rodilla ¿No? Y la suela Es de Adiwear La verdad Creo que es Muy buena tecnología Digo Igual no se comparan Tal vez a los Adicero U otros Como los Asics Que ya son especiales Para correr Pero bueno Para los que vamos empezando Buscamos algo Calidad Precio Pues estos En la tienda oficial Están como en $1,499 pesos Así que creo que son Algo accesibles Ya que Ya los que se utilizan Para Medios maratones Maratones Y todo eso Pues ya son Tenis arriba De los $2,000 Y $3,000 pesos Y pues ya Dale un poquito más En el bolsillo Por eso yo creo que Está bastante bien Ahora Si vamos a evaluar esto Pues yo En cuanto a calidad La verdad es que Se ve de muy buena calidad Incluso las agujetas Todo La malla No se ve que se me vayan A romper rápido Así que En cuanto a calidad 5 estrellas Yo en cuanto al precio Le voy a dar Igual 5 estrellas Digo algo Calidad precio Realmente se me hace muy bueno O sea No están tan caros Y si te sirven Para lo que La mayoría De las personas Lo voy a utilizar Yo creo que estos Lo voy a utilizar El 80-90% Del tiempo En el que estoy entrenando Pero tal vez Ya cuando Yo quiera ya Meterme al maratón O algo así Voy a estar buscando Otras opciones Pero ahorita que Solo estoy haciendo Medios maratones Y carreras de 15 kilómetros Pues creo que Me van a servir Bastante bien En cuanto al diseño La verdad es que Si me encantaron Ahí si le voy a dar Unas 4 estrellas Digo A mi me gusta mucho El detalle de la suela Son muy combinables Con mi ropa Pero pues bueno Igual tampoco es algo De otro mundo Verdad Pero aún así Creo que si valen Muchísimo la pena Si me gustó Esta combinación De colores La suela es lo que Me gustó más Materiales En los materiales Creo que si Le voy a dar Igual 4 estrellas Ya que pues Si tienen Buena tecnología En la suela Es tecnología Light motion Y la suela De Adiwear Así que pues bueno Igual no será Lo mejor del mercado Pero aún así Es bastante bueno Para nosotros Que vamos empezando En este mundo Y bueno Sobre todo Porque estos son Tenis para correr Si necesitamos Sobre todo Digamos Buena tecnología Buenas materiales Si no te vas a lastimar Te vas a Llegar a esguinzar O algo así Así que si Piensen muy bien En que Calzado van a utilizar Para sus carreras No es lo mismo Algo con que salgas A caminar Para el día a día Que algo que te va a acompañar Por 20 30 kilómetros Todos los días O no sé Cada cuanto entrenes Yo por ejemplo Estoy entrenando 4 días a la semana Y pues si Hay que Invertirle un poquito Estos tenis No los quiero tanto Para coleccionarlos Estos van a ser Para el uso diario Para pues si Darle caña Sacar todo el jugo Y pues ver Que tal nos va En dos semanas Tengo mi primer Medio maratón Pero esta vez Vamos a hacer Un entrenamiento De tan solo 15 kilómetros En el bosque De Tlalpan Así que pues Vamos a estrenar Estos bebés Y ver que tal Se desempeñan Vamos a Darle Tlalpan Tlalpan 5 kilómetros Las subidas Siempre me cuestan Probamos bien 10 kilómetros Ya le dimos Dos vueltas Al bosque De Tlalpan Vamos por Tercera y última Hasta el momento Todo bien Si se sienten Amortiguadas Pisadas Bueno Vamos por esta última Vuelta Ya me terminé Los 15 kilómetros Los últimos kilómetros Si estuvo Apretado Y eso decir Record personal Para los 15 kilómetros Ahorita vamos a Emplear un poquito Y bien Después de 15 kilómetros Pues la verdad Es que creo que Se siente bastante bien Si se siente Amortiguado En la pisada Incluso cuando uno Camina normalmente Si se siente Como Ligeramente se amortigua El paso Así que yo creo Que eso es bueno Para los que les dolen Las rodillas Y bueno Yo creo que fue Una excelente opción De compra Pero bueno Esto es para Easy Runs O para no O carreras Fáciles Por así llamarlo Pero bueno Si ustedes quieren Unos tenis para maratón Tal vez deberían Pensar en algunas Otras opciones Un poco más elevadas Más subidas de precio Pero para Entrenar El diario Creo que Estos están bastante bien La única desventaja De que sean blancos Es que tal vez Se van a asociar Un poquito Vean Este es el primer día En que los he utilizado Y pues bueno Ya están un poquito Manchados Pero pues con una Sacudidad Quedan Bueno Así yo creo Que se ven Bastante bien Si Aguantan el trote La verdad Que si se siente Una gran diferencia Entre los que yo Estaba utilizando Y estos que bueno Ya son Como tal Para correr Pero bueno Más adelante Voy a ir a traer Unos a di cero U otros Términos especializados Para correr Y bueno Colegionistas Eso fue todo Por el video de hoy Y ustedes Que opinan Acerca de este par Déjenme en los comentarios Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau Chau